¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sandra Servín y estás en el canal de Pinto. En esta ocasión queremos hablarte de los medios para óleo-pinto. La elección del material adecuado es fundamental para un buen desarrollo en la práctica de la pintura al óleo. Los medios tienen la característica de dar el máximo aprovechamiento de los colores, los cuales intervienen en el secado, mejoran la consistencia y la brochabilidad. Ayudan en la aplicación de distintas técnicas con las pinturas al óleo, además de dar un brillo y protección a tus obras artísticas. Los aglutinantes son sustancias líquidas que se solidifican al cabo de un tiempo. Su finalidad primordial es la de hacer que los colores se adhieran entre sí y en cualquier soporte. Sirven también para rodear a los pigmentos con una capa protectora, gracias a que favorecen la entrada de la luz, aumentan la profundidad de los colores. La esencia de trementina, llamada comúnmente como aguarrás, sirve para diluir o adelgazar los colores, para hacerlos menos espesos. Su uso depende del efecto que queramos conseguir, pero en la práctica el uso de disolvente ayuda a que la pintura tarde menos en secar, llamando a esto óleo magro. En Pinto, contamos con aguarrás bidestilado 100% de pino, transparente, graso y cálido al tacto, lo que favorece la brochabilidad del óleo y es ideal para diluir o adelgazar la pintura. Tiene una importante utilidad técnica o práctica que es adelgazar el color. Al hacerlo más líquido, cumple con una función expresiva o artística en la pintura. Su intervención permite pintar con colores más diluidos, convirtiendo la pintura en transparencia, en delicadeza y en precisión de detalles. Este aguarrás permite quitar el aspecto macizo del color espeso, consiguiendo matices más delicados y detalles más precisos. Puedes utilizar el aguarrás bidestilado para la limpieza de tus pinceles y otros utensilios. En barniz, su finalidad es proteger el cuadro del polvo de las manchas y a la vez unifica la superficie dándole un brillo. En Pinto, contamos con barniz damar. Es un barniz hecho con goma damar, que da a tus sobres de arte una calidad superior. Si el efecto deseado es mate, el barnizado no conviene. Además, el brillo del barniz dificulta, a veces, la perfecta visión del cuadro, por lo que recomendamos no abusar de su aplicación y ser muy preciso en ella, con un pincel ancho y de pelaje blando o con una brocha. Debido a que las gomas naturales son quebradizas con el paso del tiempo, Pinto agregado un aditivo que permite que este barniz sea más flexible y estable, con el fin de evitar el traquelamiento originado por los cambios climáticos y la antigüedad de la obra. Además, ayuda a realizar los matices, la calidad tonal y la profundidad de las obras de arte. En Pinto, contamos con tres medios ideales para poder obtener los efectos deseados en las aplicaciones de tu preferencia. Otra de las ventajas que puedes obtener con nuestro barniz Damar es que lo puedes utilizar como un medio alquílico, gracias al aditivo agregado que ya mencionamos con anterioridad, que permite que este sea más flexible y estable, por lo cual se puede utilizar como un medio de barnizeta, ya que este abrillanta el tono del pigmento. Con este barniz obtendrás los mismos resultados de matices tonales. Su aplicación te permitirá diluir o adelgazar la pintura, acelerar el secado y dar un máximo rendimiento del óleo, con la ventaja de abrillantar y dejar una base suave que te permitirá trabajar posteriormente con veladuras. Favorece la brochabilidad y degradación en pigmentos puros, dando la misma finalidad técnica y artística de apariencia líquida, en transparencias y en precisión de detalles, similar a una barnizeta. Como ayuda al secado rápido, te permitirá trabajar posteriormente en tu obra en un lapso de 12 horas, para crear los efectos de veladuras. Como puedes apreciar, su aplicación es más fluida y delicada, dando un buen arrastre en el brochado, permitiendo un mayor cubrimiento en el fondo con un matiz más glaseado. Como lo pueden apreciar, en este momento estamos aplicando la sombra de la esfera, utilizando como medio el barniz damal, creando el efecto de veladuras capa por capa. Se puede apreciar el tono verde del fondo y la textura de la tela. El aceite de linaza, a diferencia de otros aceites, es el de secado más rápido, y es el habitualmente empleado en la pintura al óleo. En Pinto, contamos con aceite de linaza. Es un aceite refinado, blanqueado, deodorizado y libre de ceras. Se utiliza para reducir la viscosidad en los óleos pastosos, aumentar la fluidez que permite difuminar la pincelada en la obra, además de ser excelente en la mezcla con pigmentos puros. Como pueden apreciar, en este momento, estamos haciendo la aplicación de la técnica llamada óleo graso, con la aplicación de un pigmento puro. Se humedece el pincel en su totalidad de aceite, y se toma una cantidad mínima de pigmento. El aceite se encargará de dar la brochabilidad, que darán el máximo cuprimiento y rendimiento de la pintura al óleo. Posteriormente, seguimos con la aplicación del óleo graso en el fondo. Gracias a que con anterioridad utilizamos el matizado del fondo con el medio de barniz de mar, este nos dará una mayor estabilidad y brochabilidad, además de permitir pinceladas suaves y con delicadeza. Gracias a la suavidad que da el pincel bañado en aceite de linaza, combinado con la suavidad del fondo, este te permitirá aplicar el óleo de manera más fluida y precisa, dando un acabado de esfumado sorprendente, que te dará la ventaja de ir aplicando el óleo poco a poco, además de dar el máximo rendimiento y brillo a tus obras de arte. Esta técnica es excelente para artistas que son retratistas o amantes de la anatomía, ya que les permitirá crear las veladuras, matices, degradaciones y sombras para crear la gran variedad de los tonos en la piel. Si tienes alguna duda o quieres más información, así como asesoramiento técnico, visita nuestra página en internet www.pinto.com.mx y síguenos en las redes sociales como Twitter y Facebook para que te enteres de todas las novedades que Pinto tiene para ti. No olvides compartir este video con todos tus amigos y suscribirte en el recuadro que aparece aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.